hola cómo están aquí quiero mostrarles a ustedes porque tengo a mis nietos de visita y quiero hacer una tablita para ellos miren aquí tengo el fairy bread que es un pancito con lolis que yo les dije cómo se hacía anteriormente pero rápidamente voy a empezar a transformar esta tabla con algunas cositas lindas por ejemplo con m&m reponiendo acá tengo unas gomitas de ensalada de frutas quesitas aquí por supuesto tengo chocolate aquí para la frutilla porque es bueno hacer estas tablas pero también es importante chiquilla ponerles fruta aquí tengo las frutilla para que ellos después se delighten con esto tan exquisito bueno eso lo vamos a dejar ahí solamente les quiero mostrar entonces así lo vamos poniendo a un lado y miren que col cala que lindo los colores y a calafo qué lindo color tiene esta tabla y van a estar felices ellos van a estar pero no van a poder más después le va a sacar una foto y se las voy a mostrar a ustedes quiero que sea el vídeo bien rapidito para que no se aburran ahí es solamente darle este una de las ideas porque voy a estar siempre haciendo tabla bonita así para que ustedes amigos amigas la vayan viendo y tengan a veces más idea porque de repente uno como que no sé como que no tiene mucha idea pero rico saber un poquito más como les dije la fruta es muy importante que tengo sandía que con una cucharita la saqué y quedó una forma bien bonita aquí le voy a poner unos brownies a esta orillita aquí unos brownies miren qué hermoso ya se está viendo ahí no mucho chiquito porque tampoco queremos que ellos coman de más ahora es también tengo acá unos esquisitos unas ricas sustancias un marshmallow que voy a poner a este lado aquí y que también le vamos a poner los palitos para que la onda vaya montando con la salsa de de chocolate bueno sigo aquí con mis marshmallows mi hija está piquen o red y ella es 22 años que es fan y que es fan esta chica bueno y así está quedando después le voy a sacar una foto para que todos ustedes aprecien pero miren qué lindo se van a morir cuando lo vean así que chiquilla chiquillo por favor te lo pueden hacer y van a ver que van a sorprender a todos estos cabros chicos oye chiquillo yo me olvidé pero después puse la galleta esta no sé si está en el chile si se está en el chile pero no sé en qué otra parte de sudamérica o en donde ustedes vivan las galletas australianas tinta que son exquisitas de chocolates y tres chocolates más rellenas con chocolate oh chis tan en el que ok aquí está miren qué maravilloso bueno les muestro por este lado nuevamente ok y después vendrán muchas tablas más que voy a seguir haciendo porque ahora me tengo concentrada en otra cosa ¿Estás feliz? ¡Vamos! ¿Y a mí? ¿Rico? ¿Rico ¡No!